La plebe del Charger dice La travesía es el desierto, porca borca tiene el hueco Ella en borradiolos mueve, cuida bien sus intereses Nunca pierde con su gente, al mover todito el flete Sus ganas suman de billete También controla gobierno de labor de subarterno Su hermosura pega recio, enamora pa' ganar Su negocio levantar, ese colmillo afilar Permaneciendo en el mando Atentados le han pasado, ni un pelo le han rasguñado Así dice carcajeando, mi muerte no han atinado Los que fallan ya he matado, mi Charger para balazos De miles me ha librado Pocos son los que conocen mi rostro y todas mis poses Me le disfrazo del diario, igual me he visto de dama Y a veces camuflaqueada, zapatillas embotadas Soy la plebe arremangada No es la china de Oregón, tampoco la anda igualando Ella mueve por su cuenta, los que a muchos le han faltado Conocer, teje y maneje, a los jefes inmediatos Los que confianza le han dado La travesía es el desierto, porca borca tiene el hueco Ella por radio los mueve, cuida bien sus intereses Nunca pierde con su gente, al mover todito el flete Gana sumas de billete También controla gobierno de labor de subalterno Su hermosura pega recio, enamora pa' ganar Su negocio levantar, ese colmillo afilar Permaneciendo en el mando Pocos son los que conocen mi rostro y todas mis poses Me le disfrazo del diario Igual me he visto de dama y a veces camuflaqueada Zapatillas embotadas Soy la plebe arremangada